Siempre tengo el gusto de presentar a Iván Calvo Prieto, CEO de él. Perdón, estoy como acelerado, Iván. Te pido mil disculpas. Ahora voy a frenar y voy a empezar más. Iván Calvo Prieto. Estás en Chile o en España, Iván? En España. Buenas noches, Juan. Y buenas tardes. Buenas tardes para los que estáis por Argentina. Pero hoy todavía estoy por España. Porque en otro programa estabas desde España, recuerdo, y pronto dijimos, bueno, tal vez el próximo seguimos en España o en Chile. Pero bueno, más allá de Live, ABN, hoy tenemos un muy bonito caso y una invitada que me gustaría que yo le voy a hacer la intro. Por el tema que vamos a tratar, quiero decir a mi nueva socia, porque yo también quiero ser socio de eso, María Carolina Besamoso, CEO y fundadora de Mejor en Crucero. Ahora me entienden todos, ¿no? Ahora sí me entienden por qué quiero estar ahí. Mejor en Crucero. María Carolina, muy buenas tardes. Hola, Juan. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y nada, contarles más o menos a lo largo del programa lo que yo hago y cómo entusiasmo a la gente para que viaje en Crucero, porque a mí me encanta. Yo ya estoy entusiasmado. Imagínate que quiero ser ya socio también. Así que, Iván, ayúdame con esto, por favor. Por favor, quiero estar ahí. Amo los cruceros. Paso a Juan. Primero que nos lo cuente. Primero vamos a escuchar bien a Carola, para que cuente bien cómo funciona mejor en Crucero. Qué grande, qué grande. Bueno, gracias por traer a la invitada que, bueno, es fundadora, CEO y fundadora de Mejor en Crucero. Ahora vamos a la parte seria, y perdón por el chiste, pero bueno, era lindo. Y de verdad me gustan los cruceros, y he tenido una experiencia maravillosa en crucero hace un par de años, además. Así que, bueno, muy bienvenida. Y bueno, ahí sí, Ana, nos puedes contar cómo es esto de Mejor en Crucero. ¿Cómo hacemos para estar mejor en crucero? Bueno, mira, básicamente, yo en realidad trabajé hace, o sea, durante 15 años en el mundo del turismo. Antes, en realidad, lo había hecho en el mundo de los bancos, en el mundo del marketing. Y en el mundo del turismo, obviamente, me tocó trabajar en empresas importantes acá en Chile, yo estoy en Chile, y me entusiasmó. La verdad es que el mundo del turismo es algo apasionante, y si a uno le gusta viajar, mejor aún. Entonces, dentro de las áreas que, obviamente, me tocó comandar en la empresa, el mundo de los cruceros de verdad que a mí me cautivó. Y posteriormente tuve la suerte también de trabajar en la representante de los cruceros Royal Caribbean, Celebrity, etcétera, varias marcas, acá en Chile. Entonces, bueno, cuando vino la pandemia, en realidad, el tema de los cruceros y todo, se murió, pero el tema de los cruceros fue aún más importante porque el contagio, obviamente, arriba de los barcos era terrible. Entonces, quedaron todas las navieras paradas, y la verdad es que fueron años muy duros. Y en ese tiempo, cuando ya empezó a abrirse todo y a volver, la verdad es que me empezó a llamar la gente. Yo a esas alturas no estaba trabajando en la empresa de la representante porque, obviamente, todo había ido a mal. Y decidí emprender y vender yo directamente, yo armar el tema de los cruceros. ¿Y básicamente por qué? Porque al trabajar en este mundo, me di cuenta que de los productos que uno vende de turismo, precisamente el crucero es el que más las personas necesitan saber información porque la decisión de tomar un crucero y equivocarte en la cabina que elegiste o el piso en que vas, o si te marea o no te marea, etcétera, hay una cantidad de elementos que hay que saber y hay que aconsejar a las personas. Entonces, yo dije, bueno, hagamos algo en que realmente el cliente se sienta acogido, uno empatice con los clientes, y además, obviamente, como me encantan los cruceros, viajo harto en cruceros, conozco cruceros, para poder después transmitir la experiencia. Muy bueno, muy bueno. Y así es el startup, así arranca este proyecto. Pero dentro de todo lo que es el mundo vacacional, del turismo, de que nos guste viajar o no, la gran vocación de servicio que tienes que tener, porque si no, es imposible compatibilizar estos mundos porque todo lo que estás contando es poner al cliente en el centro y que sea el foco del servicio. Porque los cruceros pueden ser muy bonitos, los viajes muy lindos, pero si no tienes un buen servicio, la experiencia es negativa. Entonces, justamente en esto vendes experiencias. Entonces, vender la experiencia es lo más importante y que la disfrutes porque esto viene de las recomendaciones, viajar nuevamente. Tenemos, tengo un, no es un amigo, pero es un conocido que aprecio muchísimo, que es el director de América Empresarial en Colombia, que tiene un medio y que nos ha llevado a dar la conferencia del Foro Mundial de Ventas en Colombia, todas estas cosas. Y realmente es una familia que ama los cruceros. Ellos, Orlando, la esposa y sus dos hijas, Jorge Orlando, la esposa y las dos hijas, viajan en cruceros. Tienen ya, sacan para dentro de dos años, para dentro de tres años, siempre, siempre tienen que hacer un viaje en cruceros. Sus hijas han crecido y ya se ha casado una, pero con los hijos, los nietos, viajan en cruceros. O sea, hace veintipico de años que son una familia que aman los cruceros. Y ya tienen los planes de millas y me contó historias de todo tipo, que después ya son VIP en alguna, en alguna empresa. La verdad, es tremendo cómo, cómo, cómo viajan. O sea, veo que hay gente que se fanatiza y que dice, bueno, la mejor experiencia. Mira, lo que pasa, Juan, en el fondo es que, a ver, mi objetivo, mi misión, lo que busca mejor un crucero en definitiva, es precisamente encantar a las personas que conozcan lo que es viajar en un crucero, porque existen muchos mitos, te fijas, y especialmente yo te diría Sudamérica. ¿Por qué? Porque claramente por el tema de clima, los barcos en general y todas las navieras vienen para acá solamente en verano. empiezan a bajar, ¿no es cierto?, por ahí por diciembre. Ustedes en Buenos Aires ven más barcos, porque están ahí mismo, se fijan. El cambio de magia de atacar en Chile es más lejano aún, porque los barcos llegan, pero llegan a Valparaíso, llegan a San Antonio, que estamos a una hora y media de Santiago. Entonces, la gente en general tiene dos, primero que cree que los cruceros son caros, o sea, ese mito, y en segundo lugar, cree que se van a marear. Esas son más o menos las dos cosas que yo me río, porque me ha tocado mucho entender, o sea, conversar con mucha gente. Bueno, entonces mi misión es precisamente hacer que más gente tenga esta experiencia, y como dices tú, me ha pasado, he subido familia, he subido mucha gente, y se han encantado. Entonces, de repente, toman otro crucero y se van recomendando. Entonces, al final, yo trato, como te digo, cada vez que alguien me pide un crucero, me subo yo al barco con ellos. O sea, es como que en todo el proceso de elegirles el barco, de proponerles opciones, es un trabajo muy boutique, un trabajo muy de la mano, para que precisamente, como dices tú, la persona tenga una experiencia muy buena y quiera volver a viajar, obviamente. Sí, qué bueno. O sea, es que tuve la fortuna de haber viajado en crucero y llevar por, bueno, a mis niñas engañadas. Tengo dos nenas pequeñas y engañadas que iban a ir a un bootcamp de gimnasia y que iban a estar encerradas. O sea, salíamos de Disney, en Orlando, entonces íbamos a Cabo Cañaveral a tomar un crucero y las nenas, como hacían gimnasia deportiva, no, hay un bootcamp que van a estar todos un fin de semana encerradas, haciendo unas clases especiales con gente de Estados Unidos. Pero no, pero queremos estar con ustedes, no, pero van a dormir ahí, como hacen cuando en el club en Argentina, pero van a dormir ahí y todo. Entonces nosotros llegábamos con los bolsos, no, pues mamá y papá de paso disfrutan y van a pasear, decíamos, bueno. Entonces las llevábamos todo y, claro, cuando llegamos al check-in, aparecían en un aeropuerto, no entendían nada. Decían, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? Y yo, bueno, y sabe lo que nos pasó. Teníamos pasaporte rojo, que era de la ciudadanía italiana, nosotros somos argentinos, y justo en Italia estaba explotando el COVID. Y nos llevaron, y vino una persona y dije, ah, mirá, qué bueno, tenemos el concierge que nos va a guiar en la experiencia del check-in. No, era para no dejarnos subir al barco. Lo que me costó, lo que me costó, vamos a decir, fue una de las buenas negociaciones que he hecho en mi vida. Estuve dos horas y algo negociando con un montón de gente hasta que entendieron que era una doble ciudadanía, que yo venía de Italia. Y le mostraba el pasaporte argentino que por fortuna estaba sellado, seguíamos analógicos, no digitales en Argentina, que deberemos seguir seguramente, no me acuerdo ahora. Bueno, entonces, pero no había forma, no había forma, y al final subimos y a los 40 minutos zarpaba el barco. Habíamos ido con tiempo para disfrutar toda la... Bueno, pero cuando las chicas entraron, decían, esto es un shopping. Y así era así, no entendían nada, porque era algo gigante. Y la experiencia fue muy buena y reconozco que fue muy lindo y tienen esos, cuando bajas en las ciudades, en los diferentes puntos. La verdad que al que no lo conoce, si puede, obviamente lo recomiendo, porque es como todo, es una experiencia, todos piensan, no, pero voy a estar todo encerrado. No, es súper amplio y aparte bajás en lugares, bajás en islas, bajás en... Hacés los paseos, la verdad que es muy bonito. Pero Iván, contá, a ver, ¿cómo apoyás esto? ¿Cómo es este tema de Iván en los cruceros? ¿Qué vamos a hacer en Argentina con los cruceros? A ver, contame. Bueno, te he traído muchos invitados en los últimos años. He traído invitados de diferentes pymes en diferentes lugares. Pero Carola es especial, porque Carola ya no es invitada, sino que somos socios. Yo estoy colaborando con ella en este proyecto. Y Carola fue primero alumna mía en uno de mis programas de formación en otro sitio, en Go Plan B. Ella vino a uno de mis cursos. Desde allí se fortaleció una amistad que nos llevó a emprender este viaje en enero de este año. O sea, es muy reciente. La creación de Mejor en Crucero tenemos cinco meses de vida. Entonces, ¿cuál es el foco y el objetivo? Pues el primero es aprovechar la experiencia de Carola, que es una súper experta mundial en cruceros. Porque no solo ha hecho cruceros por América, sino por Europa y por diferentes partes del mundo. Entonces, Carola tiene una experiencia tremendamente importante en ese mundo de los cruceros y muy variada. También le podrás preguntar ahora por los tipos de cruceros que hay, los lugares y las variabilidades tan importantes. Entonces, la idea nuestra es que podamos venderle a más gente y no venderle solo a los círculos que Carola conoce en Chile, sino expandir ese negocio a toda Hispanoamérica, a todo el mundo en español. Somos 500 millones de personas las que hablamos español, desde Estados Unidos, toda Latinoamérica, a España. Y nosotros podemos vender cruceros a todo el mundo en español. Esa es nuestra idea, expandirnos desde Chile por todo el mundo hispano. Así que ese es el foco. Y ahí puedes preguntarle también a Carola por los diferentes tipos de cruceros que ha ido, la variación de posibilidades. Tan importante, por supuesto, Argentina. A los argentinos también les podemos, pueden venir a nuestra web, pueden seguirnos en LinkedIn, les recomiendo que sigan Mejor en Crucero en LinkedIn, que vayan a nuestra web también, mejorencrucero.com y ahí pueden ver lo que hacemos. Y bueno, aquí la súper experta es Carola, así que pregunta, pregúntale que estás a tiempo de averiguar cuántos cruceros y tipos hay. Claro, claro. Y Carola, como para redondear, como decimos acá, la nota y darle un lindo cierre, ¿cómo son las diferentes categorías de cruceros que tenemos? Porque creo que podés encontrar, de acuerdo a las posibilidades y a las fechas de cada persona que quiera viajar, podemos encontrar las posibilidades, ¿no? Y sobre todo por las zonas donde vayan a viajar. Mira, la verdad es que hoy día hay cruceros para todo el mundo, ¿ya? O sea, me refiero para todas las personas y en todo el mundo. Y también para todos los bolsillos. Hoy día hay gente, tú tienes cruceros muy grandes, ¿no es cierto? Cruceros donde viajan 5.000, 6.000 personas, de hecho la Rueda Caribbean inauguró en enero el último crucero que es para 7.000 pasajeros y tienes 10.000 personas que van viajando en el barco, imagínate. Es una cosa impresionante, el Utopías que se llama, el barco. Pero también hay gente, y ese tipo de barcos en general es para viajar en familia o si van a un grupo de amigos, porque es mucha entretención y lo que les busca a la gente en definitiva es un poco la competencia con el All Inclusive. La diferencia es que en el All Inclusive tú llegas, ¿verdad? Te quedas ahí y no te mueves. Y aquí vas conociendo muchos lugares y conoces mucha gente, porque además, imagínate tú en esos tremendos barcos, al final uno siempre hace amigos si es que le va con la idea de hacer amigos. Ahora, también existen barcos como más adultos, donde uno a lo mejor quiere viajar con la pareja o con otra pareja de amigos más tranquilos, y son barcos, obviamente, de 2.000, 3.000 personas, no de 5.000 estos monstruos que hay. También hay barcos por los ríos, unos barcos preciosos, donde tú navegas por los ríos de Europa, por Asia, etc. Y vas por el mismo río en la ciudad, en la noche el barco se va moviendo, y en el día llega y puedes recorrer la ciudad. De hecho, la mayoría de estos barcos tienen los tours incorporados. También hay barcos de expedición para el que le gusta la aventura, el que quiere ir al Ártico, a la Alaska, a la Antártida, o simplemente a las Islas Galápagos, donde aparte de, o sea, haces trekking, te hacen clases de cultura, de ecosistema, etc. Entonces, de verdad que hay muchas, muchas, muchas ofertas, muchas alternativas. Y al final lo que yo hago con los clientes es súper simple. Cuando alguien se me acerca o me busca, yo le pregunto, a ver, ¿con quién quieres viajar? ¿Dónde te gustaría ir, más o menos? ¿Y cuánto tienes de presupuesto? ¿Te fijas? Porque, como te digo, el abanico es tan amplio que al final uno tiene que buscar, acorde a la persona, el tema. ¿Te gusta o no te gusta la multitud? ¿Te gusta hacer amigos o no? ¿Te fijas? Entonces hay muchos elementos cualitativos que uno pregunta a la persona antes de ofrecerle un producto para poder buscarle algo acorde a su gusto y preferencia. Qué bueno. La verdad que un lujo tenerlos y te agradezco muchísimo. Espero que, si tienen ganas, puedan un día de estos armarnos una promo y que esa promo la podamos comunicar por la radio y puede tener un ejemplo también. O sea, y si la enfocan en Argentina, tal vez justo en julio son las vacaciones de los niños en los colegios, también pueden agarrar y decir, bueno, para julio pueden tener esto, esto, y con todo gusto, Iván, ya sabes que te recibimos en tu casa, somos amigos y hace años que está con nosotros, así que preparen algo de esto y todo lo que podamos difundir desde aquí y los vamos a ayudar con nuestro granito de arena del humilde y pequeño programa. Así que cuenten con esto, es la casa de ustedes también. Tenemos también en Instagram Mejor en Crucero y ahí también suelo subir mi video que hago arriba de los barcos, así que, y en YouTube. Qué grande, qué grande. Entonces Mejor en Crucero.com lo seguimos y en Instagram también y bueno, obviamente LinkedIn. Si no está en LinkedIn, Iván nos mata a todos, así que sí o sí en LinkedIn. Muy buena para los viajes corporativos, sobre todo. Y las experiencias, hay como las experiencias dignas y todo esto que os vende, bueno, hay que hacer la experiencia corporativa en Crucero que esa no es mala tampoco. Así que bueno, Iván, muchísimas gracias, Carola, muchísimas gracias y bueno, seguimos generando juntos, como me gusta decir. Muchísimas gracias a Juan y gracias también a Carola por venir y a la audiencia y os esperamos en el barco. Venid a Mejor en Crucero. Hay muchas ofertas, trabajamos con seis navieras ya, hay mucha variabilidad, muchas opciones, como decía Carola. Somos pequeñitos, acabamos de nacer este año, pero nuestra vocación es crecer en Chile y más allá de Chile, Argentina y todo el mundo hispano. Así que queremos crecer y será un gusto volver, Juan, y hacer más cosas. Así que muchísimas gracias a todos. Por favor, preparemos la experiencia corporativa y la comunicamos. Buenísimo. Mil gracias. Como ven, siempre, siempre Iván nos trae algo nuevo, es un genio, la verdad, emprendedor nato, como nos gusta decir. Así que vamos con todo. Gracias. Gracias.